Vamos a la vía telefónica porque está Néstor de la Torre y Menchaca. ¿Cómo está Néstor? Buena tarde. Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes, gusto saludarte. Con el gusto de saludarte, Gabriel Según, Omar Pérez Campos. Néstor, ¿cómo está la directiva con la victoria que dejó la jornada anterior? Y obviamente pues ya con la buena noticia de que no tienen lesionados, excepto Reyna, obviamente. Bueno, dando pasos, ¿no? Siendo muy ecuánimes y muy conscientes de las circunstancias del entorno y a seguir caminando, a seguir dando pasos y creo que el equipo ha ido mejorando en lo que estamos buscando, en esa presión, en esa dinámica, en la velocidad y está buscando el cuerpo técnico acercarse mucho a lo que se pretende hacer. Y al final pues es puntos. ¿Qué necesitas? Puntos. Necesitamos puntos. Ahorita no pensar en calificación sino partido a partido, como siempre te han manejado con esa filosofía, Néstor, tú y el cuerpo técnico. Bueno, seguimos así. Las otras cosas son por consecuencia. Pero ahorita cada partido tenemos que salir a sacar los puntos. En cada encuentro son tres los que jugamos, ninguno nos da más. Y partido tras partido es tres puntos. Los otros son consecuencias de lo mismo. Pero concientizar el equipo de que cada fin de semana la necesidad que tenemos. ¿Te ha sorprendido la evolución que han tenido algunos muchachos como Michael Pérez, por ejemplo? ¿Y qué necesitan los demás como Fabián, como el Conejito, para ser titulares en el Guadalajara, Néstor? Sorprendido no tanto porque traemos un seguimiento total desde el año pasado, desde que venían en Coras y cómo venían jugando. Y las características que quisimos girar un poquito con esta juventud, con esta velocidad, con esta dinámica, y poder presionar más dentro del campo, que eso es lo que se está pretendiendo. Y los demás jugadores, pues bueno, han venido de ciertas lesiones y se están recuperando. Y aquí lo más importante que la competencia deportiva, el pasado partido, en la banca estaba el Conejito, estaba Marco, estaba la Nis, y da mensajes muy fuertes, ¿no? Porque el que esté mejor es el que va a participar. Oye, Néstor, ¿y qué pasa con Reina? Nos decía Ortega que sí estaba lesionado, que están documentadas las dos lesiones. ¿Va a haber marcha atrás? ¿Sigue todo el proceso? ¿Cómo está? ¿Entrenar? ¿Cómo están, Néstor? No lo... Como cualquier jugador que es lesionado, pues primero se va por el departamento médico, ya que el departamento médico lo dé de alta, ya puede entrenar con el grupo que le dé de signamos. O sea, ¿él seguirá en tercera? ¿Cómo estaba? Nosotros, este, no está entrenado con nosotros, y por lo pronto ahorita no va a estar entrenado con nosotros. Néstor, te saludo con gusto, Amar Pérez. Jorge Vergara, el otro día que lo entrevistaron, nos revelaba que el contrato de Reina, contra lo que en algunos lados se decía, perdura hasta junio. Entonces, ¿qué va a buscar Chivas? ¿Será ahora sí más flexible a la hora de colocarlo en el próximo draft? ¿O un último intento por sacarle provecho de esos seis meses que le quedan de contrato? El contrato está, como lo estaban mencionando, y viene diciendo que puede haber movimientos, y pues va a buscar algún tipo de acuerdo en el que salga beneficiar al club en todos los sentidos, principalmente en que buscamos jugadores. Y esperar, o sea, aquí ahorita es anticiparnos y especular con el futuro. Ahorita las realidades están así, y en diciembre veremos qué oportunidades pueden salir. Adelante, Gabriel. Ya yéndonos otra vez a lo deportivo, nada más, ¿cómo ve la evolución futbolística del equipo? Porque obviamente en puntos están por debajo de lo que planeaban, pero futbolísticamente, ¿qué tan cerca están para empezar a sacar los puntos que requieren? Lo que mencioné hace un momento, ¿no? Dentro de lo planificado, en velocidad, en dinámica, se está logrando eso. Contra León fue un buen partido. Este pasado fin de semana, creo que fue un buen partido con lapsos muy buenos y lapsos regulares, y poco a poco se está llegando a esa dinámica, a esa velocidad. Lo pueden checar bajo los programas. Chivas es el equipo que más corre, promedio de edad más bajo, y esas son características que estaba buscando para tratar de conseguir el balón lo antes posible. O sea, dentro del campo contrario, tratar de recuperar el balón. Y sí se está llegando poco a poco a lo que se está pretendiendo. Néstor, justamente, yo también considero que, al menos en mi caso, el mejor partido que le he visto a Guadalajara en funcionamiento, no ha sido resultado por quizá falta de contundencia, lo que fuera fue el de León. Y creo que parte importante han sido jóvenes que definitivamente no se esperaba que fueran titulares el avión, el propio Cisneros, que viene de Panamericanos, que viene de este proceso de Coras, igual que Raúl López, y que justamente, sobre todo el caso de Cisneros, los casos de Michael Pérez, hoy se vuelven por lo mismo más atractivos de lo que ya eran para la Prolímpica. Nos hablaba Chepo hoy de prioridades. ¿Cómo te va a tocar a ti manejar el acuerdo final con selección? De que no se van a llevar siete, pero seguramente no quieren llevarse a uno o nada más. Ellos quedamos que después de esta concentración nos juntábamos a platicar, a terminar algún acuerdo. Creo que siendo respetuosos las instituciones, primero me siento con ellos y después de tener el acuerdo con mucho gusto se los vamos a conocer. Sí, de inicio les comentamos ya la dificultad, las circunstancias y cómo estábamos en estos momentos, y que no era factible los jugadores que nos pedían, pero quedamos de platicarlo y va a ser en esta misma semana o en el sitio del otro donde ya les daremos a conocer en qué quedamos con ellos. ¿Ves una negociación difícil, Néstor, al momento de sentarse, tomar la definitiva, la determinación final? Mira, no es difícil, Alex. No, no, no. Creo que aquí es buscar las partes y entender un poco. Yo entiendo también a ellos, por supuesto, las necesidades y lo que se está jugando, pero también yo creo que ellos han entendido en este momento lo prevé. Y Chivas siempre ha sido un equipo que ha cedido muchos jugadores a la selección. Y dentro de mis objetivos deportivos están planteados, sostener jugadores en las selecciones de todas las categorías, desde la mayor hasta la quince. Y creo que se viene logrando. Y el que te llamen siete jugadores de esa elección da un mensaje muy fuerte en que hay muchos muchachos que están funcionando y que eso es positivo. Tanto un reconocimiento como fuerzas básicas, como para primera división. Pero en esas circunstancias tenemos que... Hay cosas urgentes y hay cosas importantes. Y creo que concechar puntos para Chivas es importantísimo. No va a faltar quien diga por sus intereses Guadalajara, que lo lógico no está avalado por fecha FIFA en el preolímpico. ¿No temes a una serie de críticas que sea mal argumentadas, Néstor? Pues mira, lo puedes respaldar con algunas cosas y poder criticar eso. O lo puedes respaldar de la otra forma, la otra postura. Y eso, pues bueno, sí es una decisión que a lo mejor es una controversia, pero con esa claridad y con el historial, Chivas siempre ha sido alguien que trata de ver por el fútbol. Y hay ocasiones en las cuales las circunstancias te privan de poder dar esa ayuda total. No estamos negando ayuda, pero esta ayuda total. Y más que todo por el número de jugadores. Néstor, pero en este caso... ...que están siendo requeridos. En este caso los dos intereses son válidos, los de la selección y los de Chivas. Sí. ¿Por qué el fútbol mexicano siempre tiene que toparse con los intereses de los clubes y de la selección? Porque está el fútbol un perteneo que lo decida con CACAF, ni la federación, ni el equipo. ¿Por qué siempre pasa esto en momentos importantes por el fútbol mexicano? La fecha la eligió con CACAF. Mira, para empezar, es lo que dijo Alejandro hace un momento, es un evento que no está avalado por FIFA, es por el Comité Olímpico. Entonces no le abren los espacios especiales para poder llevar a cabo estos certámenes. Y si se puso en este momento es porque la había puesto fecha FIFA, y con CACAF lo puso en ese momento para tratar de ayudar, pero no se abre el espacio total. En la Copa Libertadores, todo lo demás, pues escogimos tener esas complicaciones para tener más competencia. Nadie nos está poniendo. Nosotros escogimos para tener esos entornos y para tener esas características y poder viajar y jugar en lugares difíciles, y para la maduración tanto de los equipos como de selecciones. Entonces, pues bueno, no se vale decir si queremos y luego quejarnos de lo que sí quisimos. Tiene consecuencias, y esas consecuencias a veces las vivimos. Néstor, por otra parte, agradeciéndote mucho la entrevista. Oye, en el tema Pulido, ya una vez obviamente que traten de llegar a buen acuerdo Tigres y el jugador, ¿ustedes, el torneo entrante, buscarán otra vez acercarse al jugador para ver si eso que habían arreglado de palabra puede aplicarse después, Néstor, o ya es un tema desechado? Mira, quedan varios procesos. El TAS da el veredicto y se lo va a favor de Tigres, pero falta que FIFA también dé una resolución. La resolución de FIFA es, pues, regresa a su equipo o tiene que ser indemnizado. ¿Qué cantidad para ser indemnizado? Y entonces el equipo griego puede darle indemnización totalmente. Entonces, todavía hay procesos que pasar para aclarar bien los informes. El acuerdo que se había tenido es, este, para... no nomás para el torneo pasado, sino para tratar de buscar esa opción. Ya sabemos que puede tardar, y bueno, vamos esperando, ¿no? No vamos esperando a ver qué sucede con lo que diga en la FIFA. Por último, Néstor, aprovechando tu experiencia a nivel directivo en estos temas, ayer a mí lo particular me generaba la duda. Vamos a suponer que no parece ser la primera intención del muchacho regresar, va a seguir peleando, que regresar a los Tigres. El contrato vence en julio del 2016 por regla FIFA. Él ya en enero, de todos modos, podría contratarse fuera de México gratis para irse en el verano. Bueno, en este caso, si le dan la razón a los Tigres, y de todos perdió un año de contrato con el jugador, ¿tendría que haber por fuerza un resarcimiento económico? ¿O existe alguna regla que tiene que reponer el jugador el año de contrato que no rindió? ¿O a poco sí se puede firmar libre ya en enero para irse en junio? Bueno, es exactamente lo que te estoy comentando. FIFA tiene que dar una solución a ese problema tomando en cuenta todos los argumentos que mencionaste. Y llegar, y lo que creo, lo que normalmente sucede es que va a ponerle un precio de indemnización a lo que es el jugador. El jugador no se va a ir a jugar a ningún lado donde no quiera ir. Y entonces, de la manera equitativa, se le pone ese precio y está buscando que el equipo que va al que pertenece lo opte para dejarlo libre. Pero estamos esperando, estamos especulando sobre qué pueda suceder. Hasta que no termine FIFA, vamos a saber qué. Oye, Néstor, ya para finalizar el partido del próximo fin de semana, si tú fueras el técnico, ¿sales con la misma línea de Shulman que ante Jaguares o ya metes gente de experiencia? A ver, perdón, no te escuché. A ver, te decía Néstor, que si tú fueras el técnico para el partido frente a Cholos, ¿tú qué decides? ¿Voy con el mismo once que arrancó ante el conjunto de Jaguares o comienzo ya a meter gente experimentada, de los, entre comillas, experimentados? Alejandro, me estás preguntando que si yo fuera el técnico, pero como no soy... Néstor, no es la pregunta. Sonó como cuando al chivo le pregunta algo y te dice, yo no soy directivo, yo no voy a opinar. Se nota la sangre. Pero si yo fuera el entrenador, con mucho gusto te diría lo que tendría que hacer. Como aficionado, ¿qué piensas? Mira, aquí lo más importante es qué equipo es el ideal para poder enfrentar los partidos, sea veterano o sea joven, y de acuerdo a lo que se está planificando, cómo se debe jugar. Y eso viene según las características de los jugadores. Entonces, lo más importante es eso. De la Torre Menchaca. Los momentos de los jugadores con sus características para beneficio del grupo. De la Torre Menchaca, bien bajado ese valor. Muchas gracias. Néstor, te agradezco mucho la entrevista, Néstor. Con mucho gusto, todas sus órdenes, Alejandro. Gracias, Néstor, buena tarde. Buenas tardes. Gracias al presidente deportivo de Guadalajara. Vamos a la Torre.